Club La Playa te invita a su gran posada navideña Este 17 de diciembre en Odessa, Texas Trae para ti el gran regreso de los reyes del movimiento alterado Los Bucanas de Culiacán Los Bucanas de Culiacán Los Bucanas de Culiacán Cantando todos sus corridos Los Sanguinarios del M1 Chapón, Cuerno y Cachucha Dile Yo quiero pistear Plebe de Arranque Entre muchos más No faltes Va a estar al millón Otro evento más traído a ti Exclusivo por Toro Entertainment ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!